¡Hola guapuras! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya y estoy feliz de estar otro viernes más con ustedes. ¡Ay, qué delito! Hoy vamos a pasar como que de los jeans viejitos que ya no utilizamos. Algo nuevo, unos shortsitos sensualones, padres... Bueno, no sensuales, o no sé. Cada quien, ¿no? Cada quien. Vamos a empezar. Necesitamos ir a nuestro closet y sacar los jeans que ya no nos sirvan. Para el primero vamos a necesitar unos jeans claritos. Que estos me encantan, pero ya los usé como, híjole, toda la vida. Bueno, ya los usé bastantes veces, entonces como que quería algo nuevo. Y entonces a mis chiquitos los vamos a pintar. Y vamos a utilizar colorantes para telas. Esto lo conseguí en una cosa donde venden telas, telas, telas. También lo puedes conseguir en el súper. Yo los elegí color azul mezclilla, mezclilla azul, pero tú elige los del color que te guste. Vamos a utilizar agua súper hirviendo, así que con cuidadito, ¿eh? Bueno, pues siguiendo las instrucciones de esta cosa, vamos a empezar a poner a hervir agua. Mientras tanto vamos a llenar nuestros jeans de agua solo por la parte que queremos que tome color. Y vamos a quitar el exceso al final. Ya que está súper, súper caliente, vamos a añadir un poco del polvo, como por la mitad más o menos. Y lo vamos a mezclar todo muy, muy, muy bien. Y ahora los vamos a meter hasta donde quieras que se ponga el colorcito. Puedes poner una bolsa en la parte de arriba para que no se vaya a pintar si es que como que brinca horrible. Y vamos a dejarlo por 25 minutos. Puedes apagar por mientras el fuego para que no esté tampoco tan caliente y después volverlo a prender. Después de haber esperado un tiempo, sácalos un poco y deja dentro solamente la parte que quieras que tenga un color bien, bien potente. Y es hora de agregar el colorante que nos hacía falta. Mézclalo todo muy, muy bien, por favor. Y ahora ese cachito lo vamos a dejar por 30 minutos. Ya después los vamos a sacar y vamos como que a lavarlos, pero solamente con agua, esperando a que deje de salir colorante. Quitas el exceso de agua, los pones a secar y listo. La primera vez que vayas a lavarlos con jabón, sepáralo de tu otra ropa por si aún sale color. Para la segunda idea también necesitamos unos jeans del color que te guste, del color que te agrade. Eso sí, como que no importa. Estos son tan viejos, quedan negros y ahora son como grises. Necesitaremos tijeras, una lija de la ruda. Esta es como para la madera y cosas duras. Pero la vamos a usar para la ropa porque es como que la más eficiente. ¿Eficiente? Pinzas de depilar. Pinzas de depilar. Pinzas de depilar. Un poco de cloro. Y por último, estoperoles. Y ahora sí vamos a empezar. Vamos a cortarlos tan largos o tan cortos te gusten. La verdad es que como podrás ver, yo me proyecté y exageré un poco en lo corto, pero igual y moderarte un poquito más sería más padre. Y ahora con cloro y una brochita o algo parecido, vamos a destintarlos como más nos guste. Después vamos a lavarlos igual solamente con agua para seguir con nuestro procedimiento a gusto. Y ahora vamos a ponerle estoperoles en la parte que más nos agrade. Ten mucho cuidado de cerrar bien la parte de atrás para que no se te vaya a encajar. Y ahora vamos a tomar la poderosa y vamos a lijar la parte de abajo para que no se vea como que ordenadito. Pienso que esto entre más destruido, mejor. Y para darle más drama, vamos a romperlos haciendo dos tiritas medio juntas. Y ahora con nuestra poderosa, vamos a lijarlo un poquito para desgastarlo. Y ir quitando esas tiritas que se ven ahí como azulitas, verticales. Las vamos a ir quitando con las pinzas de depilar y listo. Antes de terminar con el video, les quiero contar algo. Apenas, como saben, fue el día de la madre. Feliz día a todas las mamás. Y entonces yo muy humildemente le dije, ma, ¿qué quieres de regalo? Se me esclava por un día. Esclava. Que quería que le hiciera esto, que quería que le pintaran las uñas, también de los pies, que ella me estaba arrepintiendo. Ah, tampoco. Bueno, le di masaje en los pies. Dijo, píntame el cabello. Dije, bueno, está bien. Te lo pinto y te hago un corte de cabello de pasada. No, no, tampoco, tampoco, despúntenos. Fuimos a salir y buscamos un tinte que no lastimara mucho el cabello, que no fuera como los del súper y encontramos uno. Estuvimos como medio temerosillas, bueno, ya, yo no. Y no, le encantó, le dejó el cabello súper bien, le tapó todas las canísimas. ¿Sabes qué? Con todo respeto. Y la señorita muy buena onda nos recomendó. Entonces nos equipamos y nos venimos a mi casa y la puse poderosa y quedó chulísima. Y bueno, se los quería recomendar. Acá les dejo como todas las imágenes de los productos que utilizamos y que nos sirvieron bastante. Y no te vayas a ir tú sin recordar que tenemos Facebook y que tenemos Twitter en donde me puedes seguir. De todos modos te dejo los links en la parte de abajo. Para que no te me vayas a confundir y esas cosas. Nos vemos en el próximo video. ¡Ay! Les mando besos aplastantes. Y muchas letritas de amor. ¡Ay, mamá! En la parte de atrás tiene... ¡Ay, mi ojo! Es para madera, entonces... ¡Ay, ay, sí duele! Si te hacen así... ¡Ay, mamá! ¿Cómo creen? La voy a llevar en mi bolsa, por sí. No te hicieron nada. En mi guantina. Sí, ¿verdad? Y que puedo salir. ¡Ay, mi cadera! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Gracias.